Sigo aquí, esperándote, entre el correcto y permitido. Te paseas frente a mis sentidos y desapareces siempre al despertar. Te busco pero ya no estás, ¿será que no estuviste aquí o no has querido que te siga hasta el final? Mientenme una vez más, pero no pongas resistencia a algo que no está en tus manos. ¡Oh no! Sigo aquí, esperándote, entre tus deseos y los míos. Solo falta un descuido para decirnos al oído lo prohibido. Te busco pero ya no estás, ¿será que no estuviste aquí o no has querido que te siga hasta el final? Mientenme una vez más, pero no pongas resistencia a algo que no está en tus manos. Mientenme una vez más, pero no pongas resistencia a algo que no estás. Mientenme una vez más, pero no pongas resistencia a algo que no está en tus manos. siga hasta el final. Mientenme una vez más, pero no pongas resistencia a algo que no está en tus manos. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos complace decirles que tenemos un invitado especial, estima al señor Walter. Y la canción que acaban de escuchar es de su autoría y ya la pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Así es, así que lo pueden agregar a su playlist en cualquier plataforma, estamos ahí en una gran colaboración para que ya lo agreguen a su playlist y aquí abajito les vamos a dejar el link. Nos estamos viendo la próxima. Bye.